Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenida Catherine. Gracias. Franklin, bienvenido. Marvin, Blanca, Ever, un gusto tenerlos por aquí. Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Porque ya vamos finalizando este curso. Ya solamente esta clase y mañana nos quedan dos más y podemos dar por finalizado el curso. Así es que felicitarles por todo lo que han logrado, el esfuerzo que están haciendo. Sé que es un esfuerzo muy grande. Cada uno tiene diferentes responsabilidades. Tenemos cositas que ir a hacer después del trabajo. Sin embargo, llegamos cansados y a dar un poquito más aquí. Gracias por estar participando también. Y por enviar las prácticas porque así es como nosotros nos damos cuenta que en realidad estamos haciendo bien las cosas. Y si no lo hacemos, si no nos equivocamos, nunca aprendemos de nuestros errores. Y lo vamos a seguir haciendo igual y pensando que vamos por buen camino. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Un gusto, Blanca. Bienvenida. David Colorado, bienvenido también. Un gusto tenerlo por aquí. Bueno, recuerden que debemos tener la camarita encendida. Procuremos hacerlo. ¿Cómo van en plataforma, chicos, chicas? Disculpe, yo estoy desde otra computadora. Ahora sí, ahorita. Ok, Franklin. Muy bien. ¿Cómo vamos, Juan Francisco? Bienvenido. Bueno, vamos a revisar el progreso también para asegurarnos de que todo va marchando bien y no tener contratiempos. Bueno, vamos a revisar el progreso también para asegurarnos de que todo va marchando bien y no tener contratiempos. Gracias. 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 Bien, ya compartí pantalla. Me indican, por favor, si pueden visualizarlo. ¿Qué tal la pantalla? ¿Se escucha bien o hay algún corte? Bueno, se ve. Aparte de que se ve, ¿me escuchan bien o lo escuchan así entrecortado con problemitas? No, se escucha bien. Se escucha bien. Vaya, vaya. Muy bien. Bueno, el tema para este día es modificar los datos de una tabla. El objetivo es lograr que los participantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Recordemos que todavía estamos trabajando con las tablas básicas en este curso. En el siguiente ya estaríamos trabajando más con las tablas dinámicas y también los gráficos dinámicos. Ahora, voy a compartir aquí el progreso para que vayamos viendo cómo estamos y si es necesario, pues, quedarnos a trabajar después de la clase en plataforma. Bueno, aquí tenemos a Adrián Jonathan Romero, se encuentra en la semana tres, faltaría semana cuatro. Andi ya estamos al cien, Blanca Odali, solo me le hace falta el examen final, pero ya es lo último. Claudia y Beda Aguilar, ya estamos completos en plataforma, tenemos todo. David Colorado, solo me le hace falta igual el laboratorio final, el examen final de curso. Ever Antonio, completo al cien por ciento, Franklin, vamos aquí bien, nada más que semana uno, dos, tres, semana cuatro, tiene un laboratorio, entonces... ¿Cuántas horas? Dos. Ajá, los últimos dos, bueno, vamos bien, tenemos tiempo. Tenemos ahora y el miércoles vamos a finalizar. Y el examen final de curso, nada más. El miércoles tendríamos. Sí. ¿Mañana sería lo conveniente ya tenerlo? Sí, correcto, ya mañana sería conveniente tenerlo para evitar cualquier contratiempo. De la nada a veces nos surgen cosas y tal vez no puedan asistir. En fin, esperemos que no pase nada para que no afecte la asistencia. Gabriel Jeremías, aquí también me debe semana cuatro, los dos laboratorios, y el examen final de curso. Gustavo Adolfo Marrenco, solamente pendientes con la unidad cuatro. Y el examen final. Juan Francisco, al cien por ciento, estamos completos. Katherine Orellana, muy bien, solamente veo que le hace falta un laboratorio de esa semana, tiene sesenta y seis puntos. Y el examen final de curso. Luis Beltrán, ya estamos al cien. Mario René Menéndez, al cien. No ha pasado listo, no presenta. No, 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 todavía no. Estamos aquí viendo el progreso en lo que se nos van incorporando. Marvin Josué García, también. Bueno, él solo me le hace falta el examen final. Melissa Castillo, ya estamos al cien. Y Natán, que debería semana dos, tres, cuatro. Y por último, por acá, Ricardo Ernesto Mendoza, todo el contenido. Roberto Antonio Boche, ya estamos al cien. No debe nada en plataforma. Solamente la asistencia de las clases en vivo. Y Ronaldo Wilberto Rosa, también. Debe de avanzar en la semana tres, semana cuatro. Y el examen final de curso. Y estar aquí pendientes. La hora completa. De la sesión. Así estamos. La mayoría va muy bien, excelente. Así que les felicito por eso. Vamos al día. Entonces, no hay problema. Los demás, sé que no han terminado. Pero vamos al día. Tenemos tiempo. Ahora sí, voy a pasar lista antes que otra cosa pase. Adrián Jonathan Romero Sorto. Andy Ricardo Jiménez. Andy. Sí, ven una manita por ahí levantada. Me lo indican, por favor. No tengo la ventana abierta. O algún mensajito. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias, Blanca. Claudia Iveda Aguilar Resinos. Presente. Gracias. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Presente. Gracias, David. Eber Antonio Cañas Alemán. Eber. Franklin Emilio Archila Martínez. Presente. Gracias, Franklin. Gadiel Jeremías Guido Oztobar. ¿Puedo escucharme? ¿Puedo escucharme? Permítame. ¿Sí escucho a alguien? ¿Puedo escucharme ahora? Sí, sí, sí. Hoy sí. Eber Antonio Cañas, ¿verdad? Sí. Presente. Gracias. Ya le actualizo su asistencia. Franklin ya está. Gadiel Jeremías Guido Oztobar. ¿No? Gustavo Adolfo. Presente. Ah, Gadiel. Muy bien, ya actualicé su asistencia también. Gracias. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Gustavo. Juan Francisco Salgado Rivas. Aquí tenemos a Juan. Catherine Judith Orellana. Presente. Gracias, Cati. Luis Fernando Beltrán Estrada. ¿No? Marín Yanet. Mario René Menéndez. Presente, presente. Gracias, gracias, Mario. Marvin Josué García. Buenas noches, presente. Buenas noches, bienvenido, gracias. Melisa Ivette Castillo Villalta. Melisa. Natán Cruz Morales. Rafael David Prato. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Góchez. Presente. Gracias, Roberto. Roberto y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Buenos días. Bien. Como les mencionaba, el tema para este día es modificar los datos de una tabla. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas. Aquí tenemos una tablita que empieza en la celda A1 que contiene nombre, primer apellido, segundo apellido, la calle, el número, la puerta, el código postal, el teléfono y fecha de nacimiento. Esos son los valores que nosotros debemos ingresar. Para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclar directamente los nuevos valores en ella. O bien, podemos utilizar un formulario de datos, que es lo que vimos anteriormente. Como podemos crear un formulario y recordemos que para trabajar con un formulario debemos de crear primero una tabla. Nuestros datos tienen que tener las características de una tabla. Y de esa manera ingresamos los datos de él directamente y no aquí en la tablita. Ahora bien, modificar la estructura de una tabla. Cuando creamos una tabla, esta tiene sus características y al mismo tiempo se habilita una pestaña que es exclusiva para ellos. Para poder visualizar esa tablita, perdón, esa pestaña, nosotros tenemos que estar ubicados dentro de nuestra tabla, en cualquier celda, siempre y cuando pertenezca a la tabla. Si nosotros estamos una fuera, perdón, una celda fuera de nuestra tabla, esa celda no pertenece a la tablita, entonces las características no van a ser visibles. Así es que recordemos ubicarnos siempre en cualquier celda de nuestra tabla para poder visualizar. ¿Y qué podemos visualizar en ella? Bien, podemos cambiar el nombre. Esto es bastante importante, establecer un nombre para la tabla, porque nosotros más adelante vamos a estar trabajando con funciones y vamos a estar llamando directamente a los datos de una tabla. Entonces nosotros tenemos que nombrarla. Y al igual que los nombres de las celdas, los nombres de nuestras tablas también tienen que ser únicos. No podemos tener nombres repetidos idénticos, lo que sí podemos hacer para simular un espacio es colocar el guión bajo o agregarle, por ejemplo, tabla práctica 1, después el 2 y así. Pero nosotros debemos llevar un control de cómo estamos nombrando cada una de las tablas, para que así llamemos a la tabla correcta cuando necesitemos ver algún dato de ella. Otra herramienta importante sería esta, la de las herramientas. ¿Qué opciones tenemos? Resumir con tabla dinámica, quitar duplicados, convertir en rango e insertar segmentación de datos. Estos valores los vamos a trabajar en el siguiente curso cuando ya estemos trabajando con tablas dinámicas. Ahí vamos a trabajar con la segmentación. En este caso, para las tablas básicas, en este curso vamos a trabajar quitando los duplicados y también convirtiendo en rango de texto nuestra información. Posiblemente, más adelante, ya no necesitemos que nuestros datos tengan la apariencia de una tabla, que tengan esas características. Entonces, queremos volverlo a texto normal. Entonces, vamos a utilizar esta parte, convertir en rango. Ahora, voy a abrir aquí mi librito, mi libro de examen. Y vamos a trabajar con estos datos. Anteriormente, habíamos hecho una tablita de esto con los datos de vendedor. Mes 1, mes 2, mes 3. Y aquí lo que he hecho es un correlativo con vendedores del 1 al 15. Y ingresar cantidades. Se recuerdan que para avanzar más rápido podemos utilizar una función. ¿Qué combinación utilizo para generar cantidades numéricas? Al azar. Aleatorio. Aleatorio. Muy bien. Utilizamos la función aleatorio. Y de esa forma, solamente la ingresamos una vez. Y luego hice el relleno. Y luego, para evitar que mis datos estén variando, estén cambiando a cada momento, cada vez que yo realice una modificación, lo que hice fue copiar los valores que me generó. Y luego, pegarlos en esta misma posición que están. Clic derecho y los pegamos como valores para que ya queden fijos. Lo siguiente sería aplicar el formato de contabilidad para reflejar que estamos hablando de dinero. Ahora, ¿qué combinación de teclas puedo utilizar para insertar una tabla? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué combinación de teclas me sirve para insertar una tabla? No era control T. Control T. Muy bien. Control U viene a ser para crear un libro nuevo. Bueno. Control Q. Control Q en algunas. Ah, Q en algunas. Exacto, exacto. Muy bien. Logré escuchar control Q. Por eso dije, presioné esta. Y como mencionaban, control Q es la otra que aparece en algunos Excel. Y con esa combinación podemos crearlo. Pero eso va a depender de la configuración de nuestro Excel. Bien, entonces, presionamos. En mi caso, creo que también me permite crearlo con control Q. Presioné esa tecla, esa combinación. Y si se fijan, yo solamente me ubiqué en una celda que pertenece a mi rango de datos de la tabla. Y presioné las teclas control Q. Automáticamente me bordea toda el área que contiene datos. Él entiende que todos esos datos a su alrededor van a formar parte de mi tabla. Y me manda aquí la tablita. Esta ventanita y me dice dónde están los datos de la tabla. Y como me bordea todos los datos, entonces le digo que esos son. Ya no hago más nada. Y solamente mantengo habilitada la opción. La tabla tiene encabezado. Porque dice vendedor, mes uno, mes dos y mes tres. Y hago clic en aceptar. De esta forma, yo ya tengo mis datos en tabla. Y por lo tanto, al ubicarme dentro de ella, en cualquier celda, se me va a habilitar esta pestaña que se llama diseño de tabla. Que contiene lo que veíamos anteriormente. Aquí dice nombre de la tabla. Entonces, aquí dice tabla seis. Lo cual indica que esta es mi sexta tabla. Anteriormente yo ya había estado insertando. Entonces, él me lleva a un correlativo. Al igual que cuando trabajamos con libros. Abrimos un libro. Él tiene el nombre de uno. Abrimos otro. Dos, tres, cuatro. Mediante. Estemos trabajando en ese momento. Entonces, esta es mi tabla seis. ¿Qué voy a hacer? La voy a nombrar. En este caso, vemos aquí el tema o el título a que corresponden estos datos. Estos datos van de vendedores. Estos datos de venta corresponden a sucursal centro. Entonces, yo le voy a decir aquí a mi tabla, al nombre. Que esto se va a llamar sucursal centro. Y lo voy a dejar unido. Para no tener problemas de si le puse o no le puse espacio. Sucursal centro. Siempre asegurémonos del nombre que le vamos a dar. Antes de presionar enter o hacer clic en cualquier otro lado. Y ya está. Presione enter. O hacemos clic aquí fuera del área de trabajo. Y ya mi tabla ya tiene ese nombre. Miren. Me ubico ahora en cualquier otra celda que está fuera de mi tabla. Y la pestaña desaparece aquí arribita. No me aparece nada que tenga que ver con tabla. Me ubico sobre ella. Ahora sí, dice diseño de tabla. Hago clic sobre ella. Y me voy a ver directamente el nombre. Y vemos que ya lo tiene asignado. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a avanzar en esta parte de quitar duplicados. En mi tablita yo tengo vendedor 1 hasta el 15. En este caso yo no tengo ningún duplicado. Pero por error podría ser que mi vendedor 10 no digite bien los valores. Y yo le dije que ese era el vendedor 1 también. Ahí ya tengo un dato duplicado. Y por lo tanto, para sacar algún reporte de ventas por vendedor, me va a generar un error porque tengo dos veces al vendedor 1. Y ahorita voy a modificar otro valor para que tenga tres duplicados. ¿Qué buscamos con esto? En una tabla, en una base de datos bastante amplia, esta parte nos va a ser de bastante utilidad. Porque nosotros necesitamos quitar valores duplicados. En este caso, como yo tengo vendedor 1, tres veces, no quiero que esté tres veces. Necesito que esté una vez nada más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer en este caso para resaltar a los vendedores que tengo duplicados? ¿Alguien tiene una idea? Así con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nosotros sabemos de Excel. Si yo le digo blanca, necesito que me saque un informe de las ventas por vendedor. O que no quiero vendedores duplicados. ¿Cómo haría usted? Para mostrar o para reflejar, para que los datos en la tabla sean únicos. En cuanto al nombre del vendedor. Ahorita se me viene a la mente los filtros, pero también la otra función que era donde se resaltaba con los colores. Los nombres, no me acuerdo, no me acuerdo si era el formato condicional. Muy bien, esa parte sirve bastante. Entonces, vaya blanca, se recuerda esa parte. Entonces, ella selecciona aquí los datos. Selecciona esto y ella los resalta. Valores duplicados. Esta es la opción. Y en duplicados, aquí recordemos que tenemos valores únicos y duplicados. Pero en esta parte nosotros queremos conocer los valores duplicados. Para eliminarlos, entonces, lo voy a rellenar con color rojo y hago clic en aceptar. Aquí ya tengo mis vendedores. De esta forma, yo puedo visualizar en qué posición están y cuál fue probablemente mi error. Vaya, el 1, ese sí asumiría yo que mis datos están bien. Pero aquí ya el dato que está en la fila 15 dice vendedor 1. Y como yo debo de llevar un correlativo, asumiría que este no es un 1, sino que es un 10. Y yo procedería a modificar el dato. O si el caso es eliminar duplicado, lo que yo haría es ubicarme en la fila, clic derecho y eliminar. Y me voy al otro valor duplicado y elimino toda la fila. De esta manera, ahorita yo me aseguro de que tengo valores únicos. Pero ¿qué pasa si yo tengo mil registros en mi tabla? O dos mil, no sabemos la cantidad de datos que podemos llegar a manejar. O que nos den para que estemos ahí al pendiente. Vamos a presionar control Z. Y vamos a quitar esta parte del formato condicional. Es una opción válida, porque recordemos que nosotros vamos a hacer el trabajo con lo que nosotros sabemos hasta el momento. Entonces, esa opción que dice ella está bien. Pero nada más que ahí tenemos que primero aplicar formato condicional y luego ir marcando uno a uno. ¿Cuál sería lo siguiente? Trabajar directamente con la pestaña de diseños. Y aquí donde dice quitar duplicados. Me voy a ubicar, bueno, como ya tengo visibles estas opciones. Me puedo ubicar en cualquier celda, esto ya no tiene tanta importancia. Pero me voy a dirigir aquí donde dice quitar duplicados. Habilito la opción, doy clic sobre él y me aparece esta ventana. Vean que automáticamente él me dice que las celdas, las columnas de vendedor, mes uno, mes dos, mes tres, están con el chequecito. Entonces, lo voy a quitar. Uno por uno. Aquí los encabezados de mi tabla son poquitos, no hay problema. Pero imagínese que manejemos una tabla de 10, 12 encabezados que nos va a ser un poco tedioso. ¿Qué podemos hacer? Aquí arribita tenemos dos botones. Uno que dice seleccionar todo y el otro que se llama anular selección. Como por defecto aparecen todos seleccionados, yo puedo presionar sobre anular selección y de esa forma se quita el cheque. Y ahora yo voy a habilitarle el chequecito al encabezado que yo quiero que tenga valores únicos. Como este vendría a ser un ID de vendedores, este código, esto yo necesito que sea único. Entonces, le habilito el clic a vendedor y luego hago clic en aceptar. Al hacer clic a otro detalle importante es que si mis datos tienen encabezados, vean, debemos de aplicarlo. Porque si no, en este caso, vaya, lo habilitamos para que él no vaya a tomar en cuenta a este. Pero si no lo habilitamos, él lo va a tomar en cuenta y probablemente aquí esté algo repetido. Algo que más abajo esté tal cual y se va a eliminar también. Y no queremos eso. Entonces, le decimos mis datos tienen encabezados y ahora clic en aceptar. ¿Qué pasó aquí? Dice, se encontraron y quitaron valores duplicados. Quedan 13 valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Me dice que me quitó 2. Hago clic en aceptar. Veamos nuestra tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 no existe porque fue el que yo modifiqué para que pasara a ser 1. Entonces, se salta el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Tampoco existe por la misma razón que yo modifiqué ese valor y pasó a ser 1. Y por eso se eliminó. Ahora sí tengo valores únicos. Pero yo eliminé aquí, en este caso, a dos vendedores. De los cuales yo tendría que tener las ventas. Ahora, para yo saber exactamente, si tengo bien la lista de vendedores, yo tendría que estar comparando tal vez mis hojitas, mis facturas, algo físico. Y ir viendo si tengo toda la lista de vendedores aquí empaquetadita. Y ir viendo cuánto vendió cada uno. Para asegurarme de que estos datos están bien. El objetivo lo hemos logrado en este caso. ¿Cuál fue el objetivo? Eliminar valores duplicados. Pero, en este caso, vamos a poner, ya vamos a plantear otro problemita. Era identificar cuáles son los valores duplicados para corregirlos. Entonces, en esta parte de corregir los valores, antes de eliminarlos, definitivamente podríamos hacer lo que Blanca nos explicó. Que primero, ella pondría un formato condicional para que se resalten las celdas duplicadas. Y ya luego, una vez resaltadas, ella las ubica y va a verificar, en realidad, cuál es el valor duplicado o cuál fue el problema y así corregirlo. Y si ella tiene ordenadito el paquete de facturas, podría ser en este caso, para ver a qué vendedor corresponden cada una de estas ventas. Podría ser el ejemplo, otro tipo de datos que nosotros podemos tener. Entonces, ella va en orden. Aquí voy, por ejemplo, por la 9. Ella ve su registro, su papel físico, su material, y se va directamente a ver qué sigue después del 9. Si hay un vendedor 10, entonces, a ella le va a servir más hacer lo que hicimos primero. Era identificarlos. Era identificarlos para luego realizar la modificación respectiva. Y eso sería, modificarlos y cambiar los datos que sean necesarios. Y de esa forma, ya se tendrían también valores únicos y corregidos. Pero si el objetivo es eliminarlos definitivamente, no quiera tenerlos, entonces me voy aquí a diseño de tabla y le digo quitar duplicado. Una vez quitados, y si guardamos eso, ya no hay forma de recuperar nada. Así que siempre tengamos mucha precaución con los cambios que vamos a ir realizando. Ahora, lo siguiente sería convertir el texto en rango. Esto lo explicamos la semana, bueno, la segunda, creo que fue la primera clase de esa semana. ¿Se recuerdan los pasos que buscamos al decir que estos datos deben de ser rangos? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Para poder organizarlos? ¿Para poder organizarlos? ¿Para poder organizarlos? ¿Alguien más? Tenemos una tabla y le decimos a esta tabla convertir en rango. ¿Qué buscamos al convertir en rango esa tabla? ¿Para poder llamar la tabla cuando estemos trabajando en otra hoja, no? No, en este momento yo ya tengo mi tabla y ya tiene un nombre, pero ahora, como ya tal vez no necesito que tenga estas características, yo me voy a este botoncito convertir a rango y que es lo que hace eso. ¿Para poder identificar bien los valores? Tal vez si necesitáramos hacer... Uy, perdón. Sí, sí. Bueno. Dele, que habla el compañero. Ajá, sí, sí. No, yo pensé que digamos un externo, empieza a ver la tabla que pues no está familiarizado con los datos que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, no sé si sería más... No sé, no sé, creo que me está bien. Lo último es que no la escuché muy bien. Lo último que me dijo... Y que si un tercero empieza a ver los datos que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Ajá. Para manera de simplificarlo, pero no sé si... Ajá, un tercero. Ajá, podría ser que alguien más no necesite estos datos, así en tabla, y los quiera convertir a rango normal. ¿Alguien más me decía? Sí, no. Sí. Obviamente, cuando... Si necesitáramos ocupar esa información, pero no en formato de moneda, de número. Si lo... Por ejemplo, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una proyección, o digamos, un diagrama de pastel, o algo así, y no sé realmente si se puede hacer con formato de moneda, o se necesita con formato de número. No, no, no. Ahí él va a graficar tal cual como está el notado. Ahí no habría problema. Y aquí tampoco, si digamos, nosotros ya no queremos que estos sean dólares, que ya no tenga el formato, ya no tenga ese formato, yo lo selecciono y me voy a contabilidad, y le digo que eso sea general, y él vuelve. Tal cual como nosotros antes de... Cuando los digitamos por primera vez, y la celda no tiene ningún formato. Y aquí sí queremos que estos sean años, queremos que aquí diga 827 uvas, podemos modificarlo con la personalizada. Eso no hay ningún problema. El objetivo de volver una tabla en rango es cuando nosotros necesitamos eliminarla. No sé si ustedes ya intentaron eliminar una tabla. Sí, se queda prácticamente todo el formato y todo ahí, ¿verdad? Se queda todo el formato. Clic derecho, y yo le digo eliminar. Mire, dice columnas de la tabla y filas de la tabla. Me daba esas opciones, pero como le di directamente eliminar, ya se me fue. Ahora, la idea de eliminar eliminar tal vez no es que se vayan todos los datos. Simplemente yo quiero que se le quite la apariencia de una tabla, que se le quiten todas esas características. Entonces, para eso nos sirve convertir a rango. Porque el otro detalle para eliminar una tabla sin borrar los datos sería lo siguiente. Me voy aquí a borrar, en inicio, borrar, y aquí yo tengo borrar todo, borrar formatos, y borrar contenidos. Si yo le doy clic en borrar todo, se me va toda la información. Pero yo quiero la información. Lo único que no quiero es que tenga una tabla. ¿Por qué estas tablas, estas características de la tabla, para lo que yo voy a trabajar, no me sirven? Podría ser el ejemplo. Entonces, la otra opción sería siempre marcar todo. me voy aquí a borrar, a borrar, y luego le digo borrar formato. Miren, le quité el color, la apariencia de la tabla, pero ella mantiene las características, estas, y yo ya no quiero que las tenga. Entonces, como no quiero eso, me voy aquí y le digo convertir en rango. Me dice, ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Yo le voy a decir que sí. Y de esa forma, ya mis datos están tal cual como que yo los voy empezando a digitar. Miren, y ya no tengo la característica de tabla. Me ubico en mis datos, en esta información, y aquí arribita no aparece la pestaña que se llama diseño de tabla. Ni nada relacionado a ello. Lo único que sí me aparece son aquí estos estilos, estilos, estilos de tabla, dar formato como tabla y los formatos condicionales. Para eso me sirve convertir una tabla en un rango de datos. Eso se busca. Yo quiero quitarle la apariencia, aparte de la apariencia, todas las características de ella, pero quiero mantener la información. No sé si les ha pasado en algún momento que ustedes ya no necesitan que los datos estén en una tabla y al momento de eliminarlo se les fue todo y lo volvemos a digitar, pero no podemos mantenerlo. Entonces, ¿qué hacemos si ya no queremos que los datos estén en una tabla? Como no podemos eliminar la tabla en sí, lo que hacemos es tal vez iniciar en otra hoja o en la misma hoja a digitar los datos nuevamente. no vamos a hacer eso más si lo hicimos ya no lo vamos a estar repitiendo. Simplemente si yo tengo una tabla ya no necesito que ella tenga estas características de que tenga un nombre que me muestra que los estilos de tabla, segmentación, quitar duplicados ni nada de eso lo puedo hacer directamente desde las herramientas aquí donde dice convertir en rango o me voy a mi tabla directamente selecciono todo todo el rango de datos clic derecho y luego me voy a la herramienta perdón a la opción que se llama tabla ¿ven? tabla y luego hacemos clic en convertir en rango luego me pregunta desea convertir la tabla en un rango normal como lo quiero hago clic en sí ah pero el diseño no me lo quitó no porque la apariencia la va a mantener y mis datos también pero ya no tengo las características de ellos y si yo no quiero el formato bueno fácil lo selecciono luego me voy a borrar y en borrar le digo borrar formato y ahora ya tengo estos datos tal cual como que los voy ingresando por primera vez bueno nuevamente voy a aplicar la tabla voy a insertar una tabla a mi rango de datos y en este caso vamos a insertar columnas para insertar para insertar una columna me voy a ubicar directamente en el encabezado de mi tabla vean en cualquiera de esos encabezados y eso va a depender de la posición en la cual yo quiera que se inserte la columna miren me voy a ubicar en vendedor clic derecho y me aparece la opción insertar ubico el puntero sobre él para desplegar aquí las opciones y me dice insertar perdón insertar pero aquí dice columnas de tabla a la izquierda todas las columnas que nosotros vayamos insertando él las va a ir insertando a la izquierda entonces aquí vamos a tener cuidado de donde nosotros necesitamos insertar una columna porque así nos vamos a ir a posicionar en este caso yo quiero insertar una columna aquí en mi tabla para para colocar por ejemplo el correlativo poner aquí un número y luego que aparezca uno dos tres cuatro o tal vez otro código lo que yo quiera pero aquí yo necesito otra columna de mi tabla entonces clic derecho sobre vendedor y me voy aquí al menú que me manda me dirijo a insertar y luego columnas de la tabla a la izquierda y ya lo tengo ahora simplemente voy a modificar el enunciado o el nombre de mi columna y le diré que aquí vamos a colocar y ahí modifique más de la parte correlativo un número y ahora uno dos y relleno perdón bueno ahora vamos a insertar una columna más y yo necesito una columna entre vendedor y mes uno que probablemente me diga en qué sucursal se está vendiendo a qué sucursal pertenece este vendedor donde me tengo que ubicar para insertar la columna Juan está por ahí en el encabezado ajá muy bien en el encabezado pero en cuál encabezado mes uno en mes uno por qué porque siempre las inserta a la izquierda de la columna ok entonces me voy a insertar y le digo a columnas de tabla a la izquierda vean ya me insertó mi columna y solamente voy a modificar y le voy a decir sucursal y en estos datos yo voy a ingresar sucursal centro norte probablemente tal vez solo estos dos valores tenga para avanzar hacer el relleno y el va centro norte centro norte mire pero ahí en ese caso por ejemplo si quisiera insertar una columna en mes tres a la derecha ¿cómo haría ahí? aquí ajá correcto ahí vamos a ver aquí me ubiqué en la última insertar y aquí si ya me habilita a porque es la última es la última y columna a la derecha a la izquierda y a la derecha ajá es bien inteligente Excel ya vi es bien inteligente vieran que a veces uno se queda como te viste cuenta y ya van a ver más adelante en el otro curso que uno se queda Excel este no lo podemos jugar con él no lo podemos engañar nosotros nos engañamos pues bien entonces aquí no podemos hacer esto de insertar y así pero aquí en la última columna así insertar y le damos clic a la derecha y aquí podemos colocar el total de penitas vale la ventaja la ventaja de trabajar con tabla se recuerdan que si yo quiero conocer un total un promedio lo que sea trabajo en una tabla la función la voy a aplicar aquí en la primer fila de donde yo voy a estar mostrando los resultados luego voy a llamar a la función suma porque aquí quiero conocer la suma total de las ventas del vendedor uno de cada uno lo hago una vez presiono enter y automáticamente él me rellena los demás datos ahora otro aspecto importante de las tablas es que por aquí abajo yo puedo tener una columna una fila perdón de totales y tal vez yo quiera conocer las ventas totales para el mes uno para el mes dos y el mes tres que voy a hacer de usted diría facilito me voy aquí a la última fila le doy insertar y le digo en este caso filas arriba de la tabla o fila debajo me insertó una fila lo que sucede es que como vean él lleva un color de banda una celeste una azul una blanca y así entonces aquí me corresponde a mí el color blanco aquí está pertenece entonces qué es lo que hacemos aquí le digo total total y luego aquí tal vez en mes uno yo le introduzco la función suma y selecciono todo mi rango de datos y presiono enter y aquí ya está y lo voy a ir haciendo uno a uno si yo quisiera sacar el máximo de ventas para la venta más alta para el mes 2 como hago una función maxim ajá muy bien con la función max igual max llamo max doble clic en max para que se abra el paréntesis y luego le indico mi rango presiono enter y ya me lo devolvió pero aquí las tablas tienen una opcióncita voy a eliminar esto porque no necesito insertar yo una fila miren mi tabla hoy termina aquí en la fila 20 qué voy a hacer si yo necesito una fila en la parte inferior que contenga los totales me voy a diseño de tabla y en diseño de tabla yo me voy a dirigir donde dice fila de totales vean fila entonces se asume que si quiero los totales pues se vaya al final y automáticamente él inserta una fila que se llama total y aquí me está sacando mi total de ventas por todos los vendedores y cuál es la característica o qué es lo bonito que que le vemos a esto miren aquí tiene una pestañita hacia abajo aquí vean ya me ubiqué en la venta total aquí es una sumatoria de todas las ventas de cada uno de los vendedores y en esta pestañita me aparecen funciones en funciones por medio recuento contar números el max el min una suma una desviación desves y bar y más funciones en este caso como queremos conocer los totales cuál fue la venta total de todos estos vendedores para estos tres meses entonces aquí sí me sirve la función suma que es lo que se ha colocado automáticamente pero qué pasa en las demás filas aquí en la otra celda que corresponde a la columna tres miren también aparece una pestañita aquí al cual al desplegarlo yo puedo decirle que me saque la venta más alta de ese mes y aquí está luego al mes dos posiblemente yo no necesite conocer la venta más alta pero sí quiero conocer la venta más baja y al mes uno no quiero conocer ni la más alta ni la más baja sino que yo quiero conocer cuál fue el promedio de ventas que automáticamente aquí me está diciendo ahora voy a colocar aquí el formato de dólar porque como estamos hablando de ventas de dinero lo ideal sería que esté representado así sin necesidad de recordarnos tal vez de cómo sacar el más el valor más alto no me sé la función la función en sí cómo funciona cómo aplicarla entonces me voy aquí al diseño de tabla y le digo que quiero una fila de totales y luego en cada uno de estos él me muestra una pestaña y yo voy a escoger aquí la función que yo necesito si yo necesito conocer la suma de todas las ventas para el mes uno o dos entonces lo modifico y le digo suma y hago lo mismo con el mes dos y y el mes tres también creo que si le di azul así aquí está vemos cómo nos vamos a asegurar que estamos marcando los rangos correctos miren doble clic a la función aquí donde tengo el resultado doble clic izquierdo y me va a mostrar el rango cómo se llama ese rango se llama mes uno mes uno y aquí está todo el rango todas las demás filas y yo voy insertando más filas aquí por ejemplo me ubico aquí en total yo necesito más filas yo le digo que quiero insertar una fila arriba y aquí tenemos el vendedor 16 bueno el correlativo 16 y casualmente también es el vendedor 16 y este está en el centro y aquí él vendió 0 aquí en el otro vendió 5 8 y vemos cómo se actualizan automáticamente tal vez yo me equivoqué al digitarlo él no me equivoqué yo él sí vendió algo y en este caso le vamos a decir que vendió 1200 vemos cómo automáticamente cambia el resultado del mes uno y automáticamente se nos actualiza el resultado para la sumatoria total si nosotros no trabajamos con una tabla así con todas las características de ella y trabaja y trabajamos nuestros datos como rangos normales control c vamos a copiarlo por acá le vamos a pegar aquí y ahora esto clic derecho lo vamos a trabajar como si fuese rango normal ah me lo copió como rango normal quizás lo que no lo que no sombré toda la tabla como no la marqué todas hasta aquí abajo hasta el total él solamente me copió los valores no no arrastré no no se me está pegando como tabla vean no tengo necesidad de pasarla a rango normal pero para efectos de práctica así lo voy a hacer bueno lo que voy a hacer es quitarle el formato porque ya rango normal ya es ahora vamos a aplicar todos los bordes pero aquí si voy a modificar esto porque si yo modifico esta parte modifiqué una venta de mi vendedor uno para el mes uno pero estos datos no se actualizaron porque ellos todavía están anclados aquí a los datos de la tabla a ver qué rango se me está marcando y no necesito no quiero que eso esté así entonces voy a tener que borrar esto y voy a introducir la opción suma y le diré que yo quiero que me sume estas tres ventas y luego voy a tener que aplicar el relleno a todo y ahora si yo quiero conocer el total digitaré aquí total luego venta más alta si en un dado caso yo lo necesitaré después lo hacemos entonces si yo quiero conocer la suma digito suma y selecciono todo este rango y si por error yo marqué hasta aquí miren me salté esta parte entonces los datos no son exactos la ventaja de trabajar con estas tablas es que si aquí yo aplico cualquier función él automáticamente me toma todo el rango que pertenece a esa columna miren aquí me da 16 porque la función que apliqué fue contar números él me está contando las celdas que contienen números y yo tengo aquí 16 celdas por eso aparece el número 16 así que esa sería una gran ventaja que al trabajar con tablas yo aplico una función y la función va a seleccionar automáticamente todo el rango estamos trabajando con columnas todos los datos que nosotros hemos ingresado en esa columna si es con fila automáticamente él sigue la selección él sigue el patrón que nosotros le hemos dado de selección como lo que es la referencia relativa si yo voy bajando entonces él va bajando aquí la la fila de selección para para mostrar el siguiente resultado alguna duda o preguntita si no pues lo que mencionaba el compañero en una clase cómo puedo hacer para quitarle los filtros seleccionamos la tabla y en diseño yo le digo que aquí en botón de filtro no quiero tener eso no quiero tener los filtros en cada encabezado incluso si yo le digo acá que yo no quiero tener fila de encabezados se quitan y solamente me muestra los valores los datos tal cual si yo quiero que mi tabla tenga bandas o no las tenga aquí habilito y deshabilito si las quiero las tengo activadas y si no y lo quito todo bien bueno si todo está bien entonces vamos a hacer este ejercicio si voy a colocar 10 20 y 30 casi nos vamos 10 50 80 voy a hacer aquí un correlativo 60 30 ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular el porcentaje de descuento a estas cantidades. Quiero saber cuánto es el 10% de 50, de 20 y de 30. El 10% de 120, de 20 y de 30. Quiero que cada uno de ustedes lo haga. Vamos a ver si repasamos un poquito lo de las referencias. ¿Se recuerda? Que lo hagamos dos veces. Aquí vamos a copiar este valor y lo vamos a pegar aquí a la parte. Aquí vamos a hacer el relleno de forma horizontal. Y en el otro lo vamos a hacer el relleno de forma vertical. No sé si me están captando la idea. ¿Cómo va a ser esto? Que me estoy explicando bien también. Ese es el detalle. Horizontales, que yo aquí voy a colocar la función y el relleno vamos a hacerlo aquí en filas. Y el vertical voy a colocar acá el primer valor para calcular el 10% del 50. Nada más que esto lo voy a hacer hacia abajo en columna. ¿Me indican por favor? Lo estamos haciendo. Y por último, esto, bueno, ya va a ser más bien una tarea. Vamos a crear una fusión de estas dos. Vamos a copiar este valor. Copiar y lo vamos a pegar aquí abajito. Y en este caso, el relleno tiene que funcionar en ambas. Lo que yo apliqué acá en esta celda para calcular el 50%, el 10% del 50. Si yo hago relleno en fila, tiene que funcionar. Si yo hago el relleno en columna, tiene que funcionar. Las dos cosas al mismo tiempo. Por eso, les digo, primero, hagámoslo en filas, aquí de forma horizontal, y luego, aquí, así por columna. Para que después, hagamos el mix, que mezclemos esta, esta, en una sola. Bueno, aquí creo que sería al revés. Esto sería por columnas, y esto sería por filas, así como lo estoy explicando. Porque si aplico el relleno hacia acá, sería en columnas. Y si aplico el relleno hacia abajo, va a ser en filas. Y por último, aquí, vamos a tener una fusión de ambas, que si yo hago el relleno hacia aquí a mi derecha, él va a funcionar bien, y si luego yo lo hago hacia abajo, va a funcionar perfectamente. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Solo un repaso, en la primera tabla vamos a hacer que vayan horizontal, en la otra vertical, y en la de abajo, la combinación de las dos. Tiene que funcionar. Ajá. Si yo lo arrastro hacia aquí a la derecha, él va a calcular el resultado, él me lo va a dar, y si yo este resultado lo arrastro hacia abajo, va a funcionar también. Aquí vamos a tener una mixta. Los demás. Llegó, ya se entendí. Justo esa pregunta iba a ser, pero la crearon de una sola vez. Entonces, para abajo, las columnas. Sí, lo corregí, creo que así es, lo correcto. Vaya. Ahorita ya no me da el tiempo para hacerlo. Pero sí, si yo aplico el relleno en la primera, aquí voy a colocar las referencias. Ustedes saben cómo es. Y luego, yo voy a rellenar aquí, hacia mi derecha. Saben que estamos trabajando con columna, ¿verdad? Entonces, aquí voy a mantener fijo yo. No, ¿verdad? Aquí es al revés. Ajá, esta es al revés. Sí. Bueno, si gustan, lo hacemos mejor. O si no, lo dejamos para mañana. O lo dejamos para mañana. Mañana lo resolvemos mejor. Para no confundirlos. No quiero confundirlos más de lo que ya lo dejé ahorita. Así es que los espero mañana. Pero de que hacemos esto, lo hacemos. Lo vamos a hacer juntos. Muy bien. Que tengan una bonita noche. Si a alguien no le pasa lista, me dice por favor y lo actualizo. A mí no me pasó lista. Solo porque no estaba, no me pasó lista. Eber Antonio Cañas. Gustavo, 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 Gustavo. Y creo que en ese momento, no sé, quizás no. Buenas noches. No teníamos. Presente, no sé si me pasó. Sí, 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 sí. Aquí tengo su dato actualizado. Ok, entonces, si no, Andy no está por aquí. Adrián. Hola. Hola, por acá. Jonathan, vaya. Ya le actualizé la asistencia. Andy Ricardo. Andy, Andy. No. Luis Fernando. Ronaldo, Wilberto. Bueno, si no, eso sería todo. Y nos vemos mañana primero. Dios, los espero. Perdón, me apuntó. Sí, sí, Gustavo. Ah, vaya. Vaya, gracias. Tengo ya. Ya tiene asistencia actualizada. Gustavo Amaro. Vaya, gracias. Bueno. Bueno, buenas noches. Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.